El Departamento Nacional tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril en todo el territorio colombiano, con el fin de abrir espacios y propiciar escenarios que permitan a los ciudadanos acercarse a una justicia pronta, rápida y eficaz. En el Departamento del Magdalena, gracias a un esfuerzo interinstitucional y de coordinación, los operadores de justicia se han concentrado en la sede de la Universidad del Magdalena para brindar en un solo lugar una atención oportuna e integral a los ciudadanos. En esta gran cruzada por la solución dialogada de los conflictos. A continuación invitamos al Dr. Pablo Vera Salazar, Rector de la Universidad del Magdalena, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial, en particular al señor Ministro Dr. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho, al Dr. Luis Miguel Gómez, Secretario del Interior, delegado a la señora Gobernadora del Magdalena, a la Dra. Giovanna Vega Arenas, Directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, a las autoridades civiles, policiales y eclesiásticas, a los directores de los Centros de Conciliación Públicos y Privados, Universidad Sergio Arboleda, Cámara de Comercio, Director de Centro de Conciliación de la Fundación Liborio Mejía, Conciliadores en Derecho y Equidad, Comisarios de Familia, peores profesores, Coordinadora del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico, Doctora Giovanna, Doctor Cristian, asesores y sobre todo a nuestros estudiantes de Derecho y de Psicología que prestan sus servicios en nuestro Centro de Conciliación. Para nosotros es muy grato ser parte de esta jornada nacional promovida por el Ministerio en torno a lo que han denominado la Conciliatón. Y para este espacio, que ya cumplimos cerca de 8 o 9 meses de haberlo puesto al servicio de la ciudadanía, es muy importante mandarle un mensaje al país en torno a las cosas positivas que se pueden hacer en Santa Marta y en Magdalena. El señor Ministro, con mucha deferencia y mucha generosidad, nos decía que era ejemplar las instalaciones y la infraestructura que tiene la universidad al servicio de las comunidades. Y nosotros le decíamos que sí, que a veces ese trabajo no se visibiliza suficiente y le decía que ha sido siempre el mensaje que le hemos dado a nuestros colegas de los medios de comunicación, que en el Magdalena y en Santa Marta suceden cosas positivas todo el tiempo, pero siempre estamos pendientes de los hechos aislados que hablan mal de una comunidad que siempre está trabajando por consolidar ese anhelo, que es sobre todo regional, que es conseguir la paz. Nuestro centro de conciliación el año pasado atendió cerca de 702 solicitudes, de las cuales cerca de más de la mitad son temas familiares, que son los que día a día afectan la convivencia y terminan en violencia de género, en violencia infantil, y que si todas las instituciones que tenemos servicios de conciliación en el país trabajáramos de manera articulada como lo estamos haciendo hoy aquí, pudiéramos acercar más al ciudadano a obtener justicia sin congestionar el aparato de un Estado que es insuficiente para garantizar todos los derechos. Si pudiésemos apropiarnos más de conciliar y de pretender judicializar menos todo tipo de conflictos, creo que consolidaríamos una región y un país en paz. Para nosotros, desde el consultorio y desde el trabajo que hace nuestra gente, pues estas instalaciones nos llenan de orgullo, nos llenan de orgullo darle condiciones dignas de espera a personas que vienen a recibir un servicio que es totalmente gratuito y que se hace con los más altos estándares de calidad. No tenemos mucho personal de planta, es que valorar el esfuerzo de sábado, domingo, haciendo jornadas en los municipios de nuestros asesores y nuestros estudiantes, que sin embargo lo hacen con la convicción de estar ayudando a formar una nueva generación de abogados que trabajen por acercar la justicia al ciudadano en una perspectiva de construir convivencia. Somos el primer centro de conciliación en el Caribe de obtener la certificación de calidad en medio de las universidades, la segunda universidad pública en Colombia que lo tiene. Pero yo siempre he dicho que las instalaciones y la infraestructura es lo más fácil de hacer para uno como directivo. Construir esto, que porque no se había hecho antes, pues sí, cuesta los recursos, hay que diseñar el proyecto, pero estas instalaciones tienen sentido si cada una de las personas de las familias que vienen a buscar sus servicios aquí encuentran un servicio de alta calidad, prestado con servicio no solamente alto a estándares jurídicos, sino humanos. Creo que hay dos profesionales en la sociedad que tienen la labor de prestar el mejor servicio en términos humanos, los médicos y los abogados. Paradójicamente con el paso del tiempo esa calidad del servicio en su condición humana se fue perdiendo y ese es nuestro reto principal. Que cualquier usuario de nuestros servicios en el centro de conciliación y consultorio jurídico no solo tenga la sala de espera más moderna, con las mejores condiciones, con la mejor tecnología, sino que tenga los abogados más preparados, pero también los más dispuestos a escuchar. Porque en esto y la gente que está en esto sabe que la clave es saber escuchar. Así que señor ministro, muchas gracias por acompañarnos, darnos el honor de estar aquí. Esperamos que vuelva nuevamente, que pueda ir a la Universidad del Magdalena, que pueda ser ojalá visitante del programa de derecho, que pueda ser visitante de nuestro programa de maestría. Ahorita arrancamos nuestra maestría en psicología jurídica y forense, que va a ser una herramienta importantísima para el apoyo a las víctimas, pero también empezamos nuestras dos primeras especializaciones en derecho, derecho administrativo y derecho procesal. Estamos trabajando nuestra primera maestría en derecho también, así que lo que estamos tratando es de generarle a la ciudad y al departamento una universidad que cree valor social. Ese es nuestro compromiso, porque una universidad acreditada por alta calidad, una universidad con muchos investigadores, muchas publicaciones, no tiene sentido si en el territorio el acceso a la justicia no es posible porque nuestra gente no ayuda a que ese propósito se noble. Así que señor ministro, nuevamente mi gratitud por su visita y mis felicitaciones a todos los que están haciendo posible esta jornada, porque pasada esta conciliación seguiremos trabajando todo el año por tratar de acercar los servicios de justicia al ciudadano, porque es la mejor forma de consolidar ese propósito de paz que tenemos todos los colombianos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana con la rosa y muchos éxitos para ustedes. Invitamos al doctor Luis Miguel Gómez, secretario del Interior como delegado de la gobernadora del Magdalena, señora Rosa Cotes de Zúñiga. Realmente, señor ministro, para nosotros es muy grato volverlo a tener en Santa Marta, ya usted es como el hijo adoptivo de nuestro departamento. Y de verdad que bueno que el gobierno nacional se acerque tanto a través de funcionarios como usted a lograr colocar un grano de arena en una problemática que es bastante importante para los magdaleneenses. Y es como generar una cultura de solución de conflictos a partir del diálogo. Y qué bueno que se haya excluido a la Universidad del Magdalena, nuestra universidad, como uno de los mejores centros de conciliación a nivel nacional. Que hoy tenga un reconocimiento regional como el primer centro de conciliación. Eso nos llena de orgullo. Y de saber que se están haciendo muy bien las cosas, doctor Pablo Dera. Hoy se inicia una jornada de conciliatón a nivel de todo el territorio nacional. Hoy se inicia quizás un ciclo de la posibilidad que tienen los magdaleneenses también de resolver a través del diálogo de la conciliación en derecho y en equidad las diferentes problemáticas que los aquejan. Lo decía el doctor Pablo Dera. Aquí la clave del mediador y del conciliador está en escuchar. En saber escuchar y poder llegar al corazón de quienes tienen el problema y poderlos ayudar a resolverlo de manera amigable. Eso evita muchas cosas. Mejora la convivencia de los magdaleneenses. Descongestiona el aparato de justicia. La convivencia de los magdaleneenses. Descongestiona el aparato de justicia. Descongestiona el aparato de justicia. El gobierno nacional. Y en donde en cada uno de los territorios de las municipalidades de nuestros departamentos hay dispuestos servidores públicos, policarios de familia, directores de casas de justicia, notarios, jueces, inspectores que tengan la formación. Para resolver en derecho y en equidad, repito, problemas cotidianos que no tienen por qué ir a la vía de la justicia ordinaria a resolverse. De manera que agradecemos al gobierno nacional, agradecemos al señor ministro la deferencia que ha tenido para, desde aquí, de Santa Marta, desde Matalena, hacer el lanzamiento de la tercera conciliatoma a nivel nacional. A continuación damos paso a las palabras al ministro de Justicia y del Derecho Abogado Especialista, Enrique Gilboque. Doctor Luis Miguel Gómez, secretario del Interior, delegado de la señora gobernadora de Matalena. Doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad de Matalena. Miembros del cuerpo académico de la universidad, respetados funcionarios de la administración departamental, doctora Joana Vega, directora de métodos alternativos de justicia, estudiantes de Derecho, medios de comunicación, señoras y señores. Un saludo muy especial a aquellas personas que hoy se dan cita acá para participar en esta jornada de conciliatón. Es un gran honor tener la oportunidad de dar apertura a una de las jornadas más importantes y de mayor relevancia en la historia de la reconciliación en nuestro país. La tercera jornada de la conciliatón que nos recuerda que la justicia es el fundamento de la paz y que estos dos principios, la justicia y la paz, se consiguen de manera eficaz y eficiente a través del diálogo. Por eso, una de las prioridades del Ministerio de Justicia es mejorar el acceso a los sistemas de justicia a todos los ciudadanos. Desde esta cartera somos conscientes de que nuestro rol en el posconflicto es asegurar una justicia pronta y eficaz, porque una justicia que es tardía no es justicia, es la negación de la justicia misma. Tengo claro que una de las formas más efectivas para garantizar este propósito es a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre estos uno que se destaca por su carácter autocompositivo en la conciliación. Son las partes quienes resuelven sus diferencias, sus problemas y nosotros tenemos que disponer los medios para que ellos lleguen a acuerdos. La conciliación es un método alternativo de solución de conflictos que promueve el diálogo y resuelve diferencias. Además, previene la violencia, descongestiona los despachos judiciales y contribuye a la convivencia pacífica en los territorios del país. En los territorios. La gran conciliación de 2018, que inicia hoy en todo el territorio nacional, se desarrollará entre los días 24, 25 y 26 y tendrá la finalidad de gestionar los conflictos de las personas que viven en los estratos 1, 2 y 3, en la población vulnerable y en situación de pobreza extrema o ubicada en áreas rurales para buscar un alivio a su necesidad de justicia. De esta forma, nuestro objetivo es posicionar la conciliación como un método alternativo en la solución de conflictos y una forma legítima y confiable de acceso a la justicia. Nuestra idea es masivicar este mecanismo para tener un mayor número de ciudadanos que tengan la oportunidad de resolver sus problemas por las buenas a través del diálogo, a través de la negociación, sin necesidad de abogados y de manera gratuita. Durante esta jornada, miles de ciudadanos atienden el llamado del Ministerio de Justicia y del Derecho y acuden de manera masiva a la conciliatón para solucionar sus problemas. El éxito de esta jornada, el año pasado, nos obligó a buscar un nuevo espacio para falsificar a los colombianos la posibilidad de llevar sus casos ante el conciliador y buscar la solución de los mismos de manera rápida y efectiva. El año pasado necesitamos un total de 29.719 solicitudes de conciliación, de las cuales lograron una solución efectiva, 9.797, o sea una tercera parte, 10.000 asuntos o litigios que no llegaron a los anaqueles de los juzgados. En estos términos vemos que el costo promedio de un caso que se tramita a través de la conciliación dista mucho en términos de tiempo, de dinero y de paz a lo que implica un proceso judicial. En primera instancia, un proceso judicial de carácter civil o comercial demora en primera instancia más de dos años, casi tres años en tener una sentencia de primera instancia. Mientras que el 82% de los conflictos por conciliación duran menos de un mes, desde el momento en que se hace la solicitud hasta el momento en que se fija la audiencia. Y la audiencia generalmente dura una hora o menos de una hora. Entonces vemos que la conciliación es más fácil, más rápida y más barata. Los procesos que engrosaban la fila en los despachos judiciales, muchos de ellos hoy los podemos solucionar de una manera pronta, de manera expedita y de una manera mucho más legítima. Porque el juez del Estado, como decía Aristóteles, solo debe intervenir cuando los mejores jueces, que son las personas que tienen el conflicto, no logran solucionarlo. El reto para esta jornada que inicia hoy es grande y sobre todo en este departamento, líder en la resolución de conflictos. En 2017, en la conciliación nacional, llegamos a 330 municipios en los 32 departamentos del país. Pero quiero destacar que el departamento del Magdalena, que actualmente tiene 246 conciliadores en equidad, solamente en Santa Marta, cuentan con 63 conciliadores en equidad, con 6 centros de conciliación, un ejemplo para el país. Ojalá las otras ciudades emularan esta política del diálogo, de la solución de conflictos a través de esta vía. En las cifras globales de nuestra conciliación anterior, de las 29.719, 12.747 eran asuntos penales, 8.760 asuntos de familia y 5.930 asuntos civiles y comerciales. Reitero y nuevamente señalo el excelente trabajo que se ha hecho en el Magdalena, donde se solicitaron en esos tres días 287 carros y 94 llegaron a un acuerdo. Un excelente resultado y muestra el compromiso de quienes hacen posible esta jornada.